Hola que tal gente, hoy tengo conmigo la fuente EVGA Classified Super Record 2 Vamos a ver de que se trata Bueno, esta es la caja Bastante sobria, EVGA Classified SR2 1200W Certificada 80 Plus Silver Especificaciones, conectores Eso fue la caja Ahora vamos a la fuente en si Tiene una cantidad increíble de cables Vamos a ir contando Un conector 24 pines Con la ficha completamente sellada Sólida Tenemos conectores PSI Express Un juego Dos juegos Tres Y cuatro juegos Después tenemos Molex Un juego de Molex Con el floppy Dos juegos más de PSI Express Y un juego de SAT Adicionalmente Esta es una fuente híbrida En estos conectores de aquí Vamos a buscar a la caja Los cables que podemos adicionar Que son Que son Dos juegos más de PSI Express Un juego adicional De Dos juegos adicionales de SATA Y un juego adicional MOREX La fuente en si es bastante sobria Tenemos el Classified aquí en el lateral EVGA arriba ISR2 Modelo Vamos a ver Un poquitito Más de cerca Lo que son las especificaciones Tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete rails Perdón Seis rails De 12 volts 38 ampers Un rail de 5 volts 6 ampers Un rail de 5 volts 30 ampers Y un rail De 3.3 volts Con 25 ampers La parte trasera Podemos observar Un fan de 80 milímetros Un regulador de la velocidad del fan Y un regulador del voltaje De la línea de 12 voltios Con un mínimo de 11.8 Y un máximo de 12.6 volts La entrada del cable Es diferente de las entradas Que venimos manejando En todas las fuentes Y esto Tiene un razón de ser El cable Que acá lo encontré Tiene tres patas planas ¿Por qué? Este es un cable Que soporta 16 ampers Con 250 volts De tensión Lo cual Si hacemos las cuentas Nos dan un total De 4000 watts Es un cable Que está Sobredimensionado Especialmente Para usar Con esta fuente Si usamos un cable Una fuente común Probablemente Si llegamos A la máxima carga Se sobrecalentaría O se derretiría El cable Tiene un LED Indicador de poder Que se pone en verde Cuando está En funcionamiento Correcto Y cuando cortamos La energía Se coloca en rojo Ahora la vamos a enchufar Y a puentear Para hacer Unos Tets De voltaje Bueno Acá ya tenemos La fuente puenteada Funcionando Podemos ver El LED indicador Que está verde Las dos perillas Reguladoras Al medio Y lo que vamos a hacer Es una prueba Muy sencilla Para ver Cómo funciona El regulador De voltaje De 12 volts Conectamos El multímetro A la línea De 12 Es un multímetro Que no tiene La precisión Como para fijarnos Si regula Desde los 11.8 Hasta los 12.6 Que promete Pero podemos ver Que con la presión En el medio Está fluctuando Entre 11 y 12 volts Si la bajamos Se queda en 11 Y si aumentamos Se queda en 12 Ahí debe estar En 12.6 Vamos a escuchar El funcionamiento Del cooler De 80 milímetros Incorporado Ahí está En el medio Si lo subimos Y un detalle Es que Si aumentamos El voltaje De los 12 volts Aumenta también La velocidad Del cooler El nivel De ruido De funcionamiento Normal Es Prácticamente Inaudible Recordemos Que ahora Está andando Sin carga Pero Hacer Una fuente Certificada Silver 80 plus Nos garantiza Que tiene Un 85% O más De eficiencia Con un 100% De carga Que serían En este caso Los 1200 watts Ahora vamos a ver Que si la desenchufamos No perdemos El voltaje Inmediatamente Y el del indicador Se pone en rojo Alrededor de un minuto Hasta que se apaga Completamente Un detalle Que cabe mencionar En esta fuente Es que Cada juego De cables Tiene un filtro En cada filtro Está indicado La capacidad De los condensadores Que tiene adentro En este caso 2200 pico faradios Eso es lo que tienen Todos los de 8 pinas PSI Express Por ejemplo El Molex Tiene 220 pico faradios Y los SATA 220 pico faradios También Puntos a favor De la fuente Todos los que estuvimos Mencionando hasta ahora Desde el filtrado De los cables La eficiencia El bajo ruido Del cooler El regulador Del voltaje El que sea una fuente Híbrida Y permite agregar Más conectores Y puntos en contra Tenemos dos El que por ahora Sea solamente Una certificación 80 plus silver Y el que al ser Los terminales Sellados Sea Difícil Hasta imposible Hacer un flexeado Personalizado Pero Un flexeado negro Que traes De bastante calidad Y es una fuente Atractiva Sin duda Un producto Para recomendar EVGA SR2 1200 watts De la fuente Que traes Los terminales Que traes Que traes